Agua de cojo en botella Agua de cojo en botella Andá la cocina, me manda la comida ¿Te ayudaron? ¿Te ayudaron? ¿Te probaron? ¿Te pedimos? Mil panques Ay, yo le he hecho Estaba comiendo La mani Ya ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Es barato tu pastel? ¿Qué quieres hacer? Total No, mira, ¿de dónde cae? Por allá No, mira Mira No, mira No, mira No, mira No, mira Guau No, mira No, mira ¿Dónde? No, mira Estamos en San Francisco Estamos en San Pancho Estamos en San Pancho Como hay lluvia Hay huracán cerca Mal tiempo Estamos en San Jaco En San Francisco Estamos en San Jaco En San Jaco En San Jaco En San Jaco Un par de calles muy calmados Muy calmados Vamos a ver la isla Otra isla Estamos muy calmados Vamos a ver Ay, hola 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 Miñonita preciosa Sopa de almeja Camarrones espontanezados Salsa de mango Es un triufe de dorado con salsa de mango ¿Qué es eso? ¡Qué rico! Sube la bebida La inocencia ¿Dónde? 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 Los camarejos Camarones Están haciendo saludos Aquí hay de grande Estamos en Puntamita Estamos llegando a Puntamita Para hacernos un taco de pescada Mira que está bonita Mira que está bonita Ahí está donde está La principal bienedad Vamos a almuerden a este lugar ¿La sopa de marisco está así o es más grande? No, es grande Está bien servido Está bien servido De hecho trae camarón, pulpo, pescado y la mitad una la mejor Y la puntamita está aquí Puntamita Puntamita Pescadores Ya van a las marietas Un pilete de pescado Que rico Cale Camuro Un blandito un poco de pescado Un caldo de la ropa Un pibote Pintamita Hacupo a pulpo También le pusieron el pecho El pecho Un pilete de la cigartara De la chiquilla Esa es la isla Maleta. Acabamos de Porta Mica y estamos dentro de la isla Maleta. Acabamos como un grupo de distancia de las islas Maleta. Esa es la amiguita. Su casa es mi hija preciosa. La playa Lanclote. La playa Lanclote. Salida para ayudar con esta. Freque Nacional. Esta es la playa Lanclote para salir a la isla Maleta.